Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de jueves 28 de noviembre. Crece el escándalo y la vergüenza, la indignación por el asesinato de abril Cecilia Pérez Sagaón. La mataron el lunes al 10 para las 7 de la noche cuando las mujeres marchaban al Zócalo contra la violencia, contra los feminicidios. Fue un ataque directo, directo, dijo hoy el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush. Quiero decirle que la mataron en la esquina, en el crucero de Insurgentes y Barranca del Muerto. La mataron de un tiro en la nuca. Sus deudos acusan a su exesposo, quien fue identificado como directivo o exdirectivo de Amazon. Su nombre es Juan Carlos García, quien ya la había agredido. Una vez estuvo a punto de matarla a batazos cuando estaba dormida, por lo que fue encarcelado, este en el gúmeno, ahora homicida, por unos días. El juez Federico Mosco González lo dejó libre. Tras las apelaciones, dos juzgadores confirmaron la libertad de este sujeto, el magistrado Héctor Jiménez López y el juez Carlos Trujillo Rodríguez. Ante esto, la Procuraduría Capitalina informó que presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura por la actuación de estos dos jueces y el magistrado. Un crimen vergonzoso. Y este es el caso de dos jueces y un magistrado. Ahora otro juez concede suspensión al prófugo narcotraficante Rafael Caro Quintero para no ser extraditado a Estados Unidos. Claro, primero que lo detenga, pero ya, ya lo protegió. Y otro más libró una nueva orden de aprehensión contra Gonzalo Gil White, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cintia Andelón, directivos de la empresa Perforador Auro Negro, por abuso de confianza contra sus acreedores por más de 160 millones de pesos. La Cámara de Diputados en la austeridad de la 4T destinará para diciembre 164 millones de pesos para dietas, aguinaldos y apoyos de fin de año para los 500 legisladores. El personal de limpieza no va a recibir nada. Cada diputado se va a llevar de Navidad 328 mil pesos. ¡Viva la austeridad de la 4T! El Pleno de los Diputados declara constitucional la revocación de mandato y la consulta popular para revocarlo. Y en comisiones aprueban juicio político contra Rosario Robles. Como ayer lo había adelantado, el Senado de la República hizo un pronunciamiento en el que rechaza cualquier tipo de intervención de Estados Unidos con el pretexto de combatir a los grupos del crimen organizado en México si los llega a clasificar como terrorismo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que con Estados Unidos hay un convenio de no intervención. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, confirma que la falta, bueno, da a conocer que la falta de medicinas para niños con cáncer se debió a errores administrativos en el Hospital Infantil Federico Gómez y en el Instituto Nacional de Pediatría. Dice que es culpa de los administradores, de los directores y dijo que los va a cambiar. El presidente López Obrador designa a don Bernardo, al maestro Bernardo Batis, como consejero de la Judicatura Federal. Alerta en el noroeste de la República por mal tiempo, en Mazatrán hay graves inundaciones. El presidente pidió hoy debatir con respeto y sin insultos ante ataques y acusaciones contra la familia LeBarón por haber pedido a Estados Unidos declarar organizaciones terroristas a cárteles mexicanos. Ojo, repito, el presidente pidió, llamó a debatir con respeto y sin insultos, a ver si le hacen caso. El presidente también negó que busque fusionar, como se había comentado, bueno, siempre se ha comentado, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Ante el nombramiento que hizo de Ángel Carrizales como titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, dijo que él prefiere honestidad a experiencia, que honestidad es 90% y la experiencia el 10%. En ese momento el dólar interbancario se vende en 1947 y en Ventanilla se está vendiendo en 1974. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias. Gracias.